No, pará, con marquillo no, no salió con el tronclerador. Vamos a ver un momentito. Que sale el tronco. Así que allá como que acá. No, 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 no. Bajate, ¿no hay más nada? No, quiero mostrar que no queda más nada. Y yo me quiero quedar acá y que hay un húmedo allá para que vea aquí más. ¿Entendés? Bueno, dejá nomás dejar. Dame que te entengas ya.